Los vertebrados son un grupo bastante diverso que se originaron a partir de un grupo de peces que comenzó a caminar en tierra firme. Esos peces desarrollaron adaptaciones que con el tiempo les permitieron depender cada vez menos de una de las características principales de un vertebrado es que poseen simetría bilateral, es decir, que su parte izquierda es prácticamente igual a su parte derecha. De todas formas, esta simetría no se produce en los órganos internos que tienen una distribución diferente. Así que todos los vertebrados estamos constituidos por un esqueleto. El esqueleto está compuesto de cartílago, que es un material flexible, y hueso, que es un material duro. El esqueleto está constituido por un conjunto de piezas denominado vértebras. Cada una de estas vértebras están constituidas por un cuerpo, un cuerpo central y algunas espinas. En su conjunto forman lo que se llama la columna vertebral. Esta columna vertebral se encarga de proteger la médula espinal. La parte anterior del esqueleto está modificada para proteger al encéfalo, que es el órgano encargado de recibir y emitir los impulsos nerviosos, y forma lo que nosotros conocemos como cráneo. El esqueleto tiene una serie de apéndices que nosotros llamamos extremidades. Y según este tipo de extremidades, podemos dividir a los vertebrados en dos grupos, los peces y los tetrápodos. Los tetrápodos tienen cuatro extremidades. Lo que sucede es que algunos de ellos las tienen tan modificadas o atrofiadas que no parece que las posean, como por ejemplo las serpientes. Una de las mayores adaptaciones llevadas a cabo por los tetrápodos es el modo de reproducción. Algunos tetrápodos como los anfibios, reptiles, aves, peces cartilaginosos y mamíferos primitivos tienen al final de su aparato digestivo una estructura llamada cloaca, que es una cavidad abierta donde desembocan el sistema urinario, el sistema digestivo y el sistema reproductivo. Las características morfológicas de los vertebrados incluyen el poseer una cabeza donde está el encéfalo y los órganos de los sentidos, además de una mandíbula que les permite masticar. Posee un tronco que es donde están la mayoría de los órganos. Este tronco se divide en dos partes, el tórax, que suele contener los pulmones protegidos por las costillas, y el abdomen, donde suele estar alojado el aparato digestivo. Además, poseen extremidades que pueden ser en forma de aleta o de mano con su correspondiente esqueleto interno. Suelen ser cuatro. Además, suelen tener una cola que corresponde al final de su columna vertebral. Una manera de distinguirlos es lo que se llama su tipo de sangre, ya que pueden ser de sangre caliente o fría. Peces, anfibios y reptiles son de sangre fría, pues su temperatura interior es semejante a la del ambiente. Se denominan también poiquilotermos, mientras que aves y mamíferos tienen temperaturas muy diferentes a las del medio. Se denominan homotermos. Esta característica les da una ventaja adaptativa, ya que son independientes de la temperatura del medio, mientras que los poiquilotermos dependen de que haya una temperatura adecuada.